1840 años tenía cuando entró en el seminario y hacerse al fin sacerdote la elección de un buen cristiano ministro de un evangelio cercano a la comprensión de aquella gente sencilla que él reunía en la oración con prédicas de la biblia en la penitenciaría cambió la vida de presos que en su alma cristo querían y a los más necesitados siempre les dio una mano golpeó puertas por ayuda que llevaba a sus hermanos el hacer con la palabra a enfermos y moribundos su gesto noble es un ejemplo hoy tendrá que dar vuelta al mundo fuiste un hombre de carne y hueso sin embargo la excepción un apóstol de la iglesia en su máxima expresión san ignacio de loyola era su santo preferido fortaleció el espíritu de este cura tan querido que en aquellas cabalgatas de su peregrinación cruzaba las altas cumbres en compañía de dios tranco firme iba su mula trepaba por la montaña a veces noche de estrellas otras mañana de helada iglesia escuela caminos se abrieron por tu labor tú pusiste en mano a la obra y siempre buen corazón el 16 de octubre los católicos festejan que sea santo brochero por estas huellas que deja junto mis manos junto mis manos y elevo a dios por ti una oración este homenaje poesía que en mi guitarra es canción fiel a los pasos de cristo con tu alma de misionero humilde y bien corajudo fue sacerdote de un pueblo de córdoba tras la sierra bastón sotana y sombrero mi canto te elevo al cielo santo santo pura broche santo santo Gracias por ver el video.